Y tenemos muchas más recetas en Cocineros Argentinos. Está Bianca Tichauser preparada para cocinar. Se viene una tata de manzana hermosa que va a hacer Luciano García en un ratito. Y unas barritas de chocolate y vainilla en un poquito nada más. Pero ahora, 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 se viene Bianca que está con Lucho García. ¡Hola chicos! ¡Bianca! ¡Se termina la semana, Bianca! ¡Pasó volando! ¡Qué lindo, qué lindo tenerte acá! El gusto es mío, realmente muy agradecida con toda la gente de la producción. Por las atenciones, así que súper feliz. Un placer, uno no recibirte, es tu casa Bianca. Y hoy Bianca va a hacer una reversión de unas fajitas de pescado. Contanos de qué pescado, cómo es la masa que está buenísima. Vamos a hacer una fajita de pescado que va a ser de pacú. ¡Qué rico el pacú! Sí, sí. Así que bueno, y la masa de las fajitas vamos a hacer con harina 250, una cucharadita de levadura, pizca de sal. Y lo más importante, que me encanta a mí, que es una taza de choclo procesado, hervido y procesado. Choclo previamente cocido. Sí, y después procesado con el mixer. Perfecto. ¿O lo podemos rallar también, como cuando hacemos humita? ¿Podemos? Sí, claro que sí. Sí, perfecto. Arrancamos con la harina. Yo pongo todo junto, no hay problema. Sí, agregamos la harina, este choclo procesado. ¿Harina 4 ceros? ¿Harina de repostería? Sí, 4 ceros, sí. Pero igual, si tenés harina 3 ceros no hay ningún problema. Vale igual, vale igual. A mí me encanta agregar la levadura. Me encantó lo de la levadura, ¿eh? Levadura estás usando secas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. A mí me encanta, para mí es mucho más práctico usar la levadura seca que la agregás chau. Sí. La pizca de sal. Y me voy a ayudar con un tenedor. Vamos a ir mezclando. Y acá el agua, hay que ir viendo, depende de la humedad que tiene el choclo, vamos a necesitar la cantidad necesaria de agua, ¿sí? La textura de la masa que tenemos que conseguir, como es, tiene que ser una masa que quede bastante plástica, ¿no? Que la podamos trabajar. Exactamente, sí, para que después podamos estirar. Y tener las fajitas. Yo igual la voy a dejar descansar un ratito, ¿sí? A mí me gusta hacer, o sea, hago la masa, la dejo descansar y sigo con el relleno, ¿sí? Es una masa que tradicionalmente no lleva levadura. No. Vos hiciste una reversión que está buenísima. Sí. Me imagino que debe quedar como tiernita adentro, ¿no? Exactamente, sí. Yo cuando empecé a hacer tacos, una vez dije, ay, si le pongo levadura y realmente me gusta el sabor que le deja. Qué bien. Sí, sí. Y ahí seguimos con las manos para formar una masa. ¿Tengo que amasarla mucho o simplemente integrarla? No, no, no hace falta, simplemente que se integre bien y ya está. Qué bien que le debe quedar ese choclo rallado, ¿eh? Sí. Uy, ay, ay, yo estoy friendo, me adelanté y estoy friendo unas tiritas de pescado apanadas que en un ratito Bianca nos va a enseñar a hacerla con pacú. Cómo me gusta el pacú. Nosotros en Entre Ríos también consumimos mucho pescado de río. Bueno, ustedes también son más de consumir pescado de río, ¿no es cierto? Sí, se consume mucho el pacú. Allá en Misiona tenemos mucho por ahí los pesca y pague. Sí. Y el pacú es el pescado que está siempre. Qué bien, qué bien. Bueno, ahí ya tenemos nuestra masa lista. Me encanta, ¿la puedo tocar la masa? Sí, claro que sí. Guau, queda una masa muy tierna, húmeda, que no se pega a las manos y que podés formar tranquilamente un bollito o estirarla, ¿no es cierto? Con esta cantidad, sí, podemos armar 10 bollitos. Genial, súper rendidora. Sí. Me encanta. Esto ya lo dejamos, una vez que tenemos la masa así lista, ya hacemos los bollitos. Yo acá ya tengo unos bollitos. Muestre, muestre, Bianca. Unos bollitos ya. Qué divinos. Esto ya tiene casi una hora que están descanso, pero no hace falta dejarlo tanto tiempo, sino que con 20 minutos ya está. ¿Tu intención ahí es que leude o que simplemente que relaje la masa para poder estirarla? Con la levadura va a enleudar un poquito, pero la idea es que se relaje la masa. Entonces, para estirarla nos facilita a nosotros. Me encanta. Sí, bueno, ahora vamos a estirar. ¿Vos me prendés la sartén? Claro que sí, ¿cómo que no, Bianca? ¿Prendemos sartén? ¿La sartén sin nada, sin materia grasa, sin nada? Le voy a poner un poquito de aceite, o si tiene manteca lo pueden poner, pero es un poquito como para darle... Genial. Bueno, para estirar la masa ponemos un poco de harina. Y ahí le vamos dando forma. ¿Sí? El espesor de la masa ya depende de cada uno. ¿Sí? Estas por ahí, las que tengo acá ya hechas, están un poco más gruesitas, pero fácilmente la podemos hacer más fina. Entonces, nos va a permitir después doblarla también. Porque es una masa que tiene menos flexibilidad que la clásica de los tacos, ¿no? Es una masa que al tener el choclo tal vez ahí procesado, tiene mucha humedad y es más para usar de base, más que para armar la clásica fajita, ¿no? Doblándola. Sí. Igual, te va a dar posibilidad de doblarla un poco. Allá en Misiones tengo muchos clientes que me piden siempre por ahí los sábados y les hago así con varios rellenos y que realmente queda muy bueno. Qué bien. A todos les gustó. Qué bien. Estiro. Sí, igual. Bien finitas, ¿eh? La estirás bien finita. Yo la hago así. La podés hacer un poco más gruesa o la podés estirar un poquito más. Genial. Pero sí, ahí estamos. Y esto, una vez. Ya está calentita. Voy a ponerle un poquitito. Bien, goquita de aceite. Dijiste que aceite de oliva o aceite neutro o manteca también, ¿no es cierto? El que quieran. Yo en mi casa uso grasa cerdo. Qué rico. Menos mal que no está Diego Sibori hoy. Qué rico. Todo hecho con grasa queda distinto, ¿eh? Usamos mucho. Nosotros, en mi caso, usamos mucho para todo. Lo que es fritura, para cocinar, para todo, ¿sí? Y ahí colocamos esta masa. Y es delgadita, mirá. Sí. Todo con grasa y es delgadita. Miren lo que es Bianca. Ay, ay, ay. Yo me cuido de la harina, del aceite, de la grasa. ¿A vos te parece, Agus? Ay, ay, ay. Bueno, ya. Acá doraron, ¿no es cierto? Le dejamos cocinar de los dos lados, ¿sí? Una vez que toma color del lado de abajo, lo damos vuelta y ya está. Yo ahí ya tengo mis masas listas. A ver. ¿Qué pasó? Sí. Importante, sale de cocción y veo que las tenés envueltas. Las envolvés y apenas salen de cocción. Es importante dejarlas envueltas para que mantengan por ahí la temperatura y la textura también, ¿sí? Ahí vemos. ¿Qué? Mirá lo que son. Ay, ay, ay. A ver qué le toca. Quedan crocantes por afuera y son tiernitas por dentro. Bueno, eso es lo lindo de que tenga levadura la masa, ¿no es cierto? Sí. Qué buena que está. Qué buena. ¿Puedo congelar estas una vez cocidas, vuelta y vuelta? ¿Las puedo encimar? Claramente, sí. ¿Las congelo? Las sacás y las ponés, perdón, la ponés en un ratito sin la sartén y ya está. Bueno, miren el globito que se formó en esta masa que es común, parece como si fuese un pampita, ¿no? Que se abre. Bueno, ahí tiene que ver la levadura también, el agua que tiene la receta. Bueno, esta ya está. Vuelta y vuelta. Sí. Ahí como ven, ahí se la podemos apagar porque yo ya tengo. Me encanta. Apagamos. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que es el pescado. ¿Cómo vamos a marinarlo y después? Tiene un marinado el pescado. Sí. Esta la envuelvo y te la retiro, ¿querés? Dale. Buenísimo. Esta es para el armadito. Un olor rico. Tiene olor a choclo tostado, que el aroma a choclo tostado es muy delicioso, que es distinto a una harina de maíz, es distinto. El sabor a choclo es una fiesta. Qué lindo que usés choclo fresco, ¿eh? Una vez probé y le quise dar un sabor a la masa y se me ocurrió justo, era una época que había choclo y realmente a todos les gustó. Qué bien. Así que, bueno, acá tenemos el pescado, ¿sí? Que es un pacú, que no tiene espinas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sacarle la piel y después cortarle en finas, finitas. Perfecto. Yo probé y hice más gruesa y como que quedaría más sabroso y más presentado si lo hacemos más finito, pero eso ya depende del gusto de cada uno. Bien. Yo acá ya tengo las tiritas. No muy grandes ni tampoco tan, tan delgaditas, ¿no? Que se sienta la fibra del pescado, ¿no? Sí, tal cual, sí. Me encanta. Así todo. Ojo, bien despinado, bien despinado. Mira, yo estoy friendo que estas tiritas que queden bien crocantes y Bianca te cuento que todas las recetas de Cocineros Argentinos las hacemos en ollas y sartenes Tramontina de acero inoxidable. Son ideales para cualquier tipo de cocción. Lo que hace la tecnología triple fondo de estas hojas y sartenes es aprovechar el calor y transmitirlo de manera uniforme, permitiendo ahorrar energía y tiempo para una perfecta cocción. Qué bueno. Ingresa en www.tramontina.com.ar y conoce todos los productos que el sitio oficial de Tramontina tiene para vos. Qué bien. Bien doraditas. La cocción es muy rápida del pacú, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras freímos vas a hacer... Yo voy a marinar, mostrar cómo lo hice yo, ¿sí? Lo que veo de tu cocina es que son muy de marinar siempre la pesca. Por ejemplo, en Entre Ríos somos más de la pesca a la parrilla, al horno. Sí. Y ese paso previo al marinado un poquito que lo venimos salteando. Está buenísimo. Cómo le da sabor al pescado. ¿Con qué lo vas a marinar? Con jugo de limón. Sí. Un poco de ajo. Sí. Voy a poner un poquito de menta fresca. Qué rico, menta. Y acá tengo un poquito de pericil que también va. ¡Epa! Bueno, y el ajo no puede faltar. En el pescado de Río el ajo queda increíble. ¿Cuánto tiempo esa marinada? Porque bueno, el limón medio ácido y con el pescado mucho tiempo no se lleva muy bien, ¿no es cierto? Es un ratito. Para que se concentren los sabores nomás le agregamos un poco de sal. ¿El pescado lo salaste o directamente salás la marinada? No, voy a salar únicamente la marinada, ¿sí? Me encanta. Porque ya cuando le ponemos el limón, le ponemos todos los sabores acá, ya le agregamos eso y ya absorbe todos los sabores. Genial. Mezclamos bien y le agregamos. Igual esto depende del gusto de cada uno. Pero sí, a mí me gusta mucho lo que es marinar porque le aporta mucho sabor. Totalmente. ¿Sí? Se desnaturaliza el pescado, va a cambiar de aspecto. Tranquilamente va a cambiar, mejor dicho, rápidamente va a cambiar un pescado blanquecino, pero no ni de decir que esté cocido, ¿eh? Sí. El limón no cocina ningún producto, ninguna proteína. Así le cambia el aspecto de la proteína y se transforma en una pesca blanca, pero sigue siendo un pescado crudo, ¿no es cierto? Sí. Así que a tener cuidado con eso y tenerlo presente. Me encanta, Bianca. Acá lo que vamos a hacer es pasarla por huevo. Sí. Este huevo lo podemos condimentar, siempre digo, a gusto cada uno. Hay personas que le gustan condimentar, ahí no. A mí, por ejemplo, le suelo agregar perejil, ajo, pero como ya le agregué el pescado, yo no le agrego más nada ni más. Perfecto. Entonces ahí tenemos solo huevo desleído. Sí. Entonces pasamos por huevo y después por el pan rallado. Qué bien. Sí. A esta fajita yo lo voy a acompañar. ¿Con qué? Acá te dejo, mirá. Con unas verduras salteadas. Si vos no querés hacer este paso, que es pasarlas por huevo, después por pan rallado y freírlas, te podés hacer junto con el salteado, que te ahorrás este paso. Buenísimo. Y estoy pensando que también este pescadito lo podemos tener rebozado congelado también, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Por supuesto que no hay como la pesca fresca, pero la verdad que si queremos tener adelantado el paso también del rebozado, lo podemos tener congelado, tiritas y vano, ¿cierto? Tal cual. Me encanta también. O sea que podemos tener la base del taco congelada ya cocida. Podemos tener las tiritas rebozadas de pescado congeladas también. Y a la minuta, verdurita salteada. Sí, y tenés en unos segundos ya tenés un plato listo. Me encanta. Sí. Bueno, ya tenemos hechas las fajitas, ya tenemos el pescado, vamos a hacer rápido una... Mirá, voy a abrir una tirita de... Uy, ay, ay, mirá lo que es esto. Mirá lo jugoso que está el pacú, ¿o no? Amo el pacú cuando se desarma la fibra del pescado, ¿eh? Voy a probar, ¿puedo probar? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿Está bueno? ¡Oh! ¡Ay, a mí que me dolía la panza, chau! ¡Qué rico! Cuartino, vos querés que te guarde un par de... ¿Sí? Te guardo. Depende de cómo te portás, ¿sí? Gracias. ¿Y con el malo de día? ¡No, no, nosotros no! Nosotros damos sin pedir, acá el que pides es él. No, no, no. ¡Qué rico que está esto! ¿Está bueno? Muy bueno. Bueno, se nota ahí el saborcito al limón, la menta, qué rico, muy rico. Y bueno, para acompañar de estas fajitas, una salsa básica, ¿sí? Tengo queso crema, son dos cucharas, yogur natural, yo uso mucho yogur natural a las preparaciones, me encanta, nosotros en mi casa hacemos, así que siempre hay yogur natural en la heladera, mayonesa. Esta es una salsa típica, como una base, después a esto vos le podés agregar distintos sabores. Bianca, tu cocina es muy sabrosa y veo que tiene influencia, ¿no? Porque usás menta en pesca, que tal vez en el interior no estamos muy acostumbrados a usarlo. Ahora haciendo una salsa a base de yogur, se me mezcla ahí una fusión de árabe con, no sé, con cuánta cosa. En tu casa, ¿son de cocinar así con tanto sabor o es algo tuyo que dijiste, empiezo a indagar con sabores nuevos? Es un poco también de mi casa y también un poco particular mío que me gusta, digamos, agregarle mucho sabor. Nosotros en nuestra casa, como tenemos una huerta amplia y como es una huerta agroecológica, bueno, usamos químicos, usamos nada y como que tenés todo, te vas a la huerta, tenés la menta, tenés el oregano, tenés el cerejillo. Es aprovecharlo en todo lo que más podés, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos queso, crema, mayonesa y yogur. Vos, si no tenés yogur, no le pongas, no pasa nada, ¿sí? Es una base. Ahí se le voy a agregar un poco de perejil. Encanta. Unas hojas de menta fresca, las rompemos así con las manos para que se quede el sabor. Y para que no se oxiden, ¿no es cierto? Y yo ya tengo toda la pesca frita. ¡Guau, qué genio! Me hiciste laburar, ¿eh? Pero está bueno. ¡Me encanta! Eso es lo que hace la gastronomía. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Me salvé del humo, así que... Sí. Bueno, ahí le agregamos un poco de pimienta. ¡Qué bien! Una pesquita de sal. Y esto mezclamos y ya está. ¡Qué hermosura! Ya vamos a emplatar. ¡Emplatemos! Me voy a almorzar uno de estos taquitos, ¿eh? Muy rico, pero si estoy espléndido, dejame, dejame ser feliz. Vamos acá con esta hermosa tablita. ¿Y vos cómo llevas el tema del pelo, Juancho? ¿Cómo llevas el tema del pelo, Juancho? Lo llevo bárbaro. ¿Lo llevas bárbaro? Bárbaro, me masajeo todos los días. ¡Epa! Eso hace que... Es como un pequeño arbolito. Va para arriba, va para arriba. Va para arriba. ¿Qué pasa, che? Mirá. Me gusta ese corte. Te queda muy lindo... Un saludo a Pablo Porcelo, ¿eh? Te queda muy lindo, bien cortito, como lo tenés ahora, Juancho. Gracias, mi bebé. Gracias, mi bebé. No sé cómo me estás subiendo, pero me siento... Siento que tengo ganas de agarrar una lancha y salir a la tarde. ¡No! Y es bueno, es viernes. Es viernes. No, no. No, a cuidarse. Tu cuerpo no lo sabe. A cuidarse. Vamos con el armado. Bueno, pasamos, sí. Ponemos de base esta salsa. Cuántos sabores. Sí. Y uno lo piensa, lo piensa en un taco tradicional o piensa la pesca. Y acá hay una mezcla de sabores increíbles y que le debe quedar muy, muy bien. Acá tengo verduras salteadas que son morrón y cebolla. Sí, le ponemos un poco de base abajo para darle color también. ¡Qué bien! Buen colchoncito ahí de verdura. Y estas verduras le dan un sabor. Importante, Bianchi, es montarlo en el momento, ¿no es cierto? Tal cual. Para que no se humedezca la base, que quede crocante. Y ahí me voy a ayudar con un flor. Voy a poner estas... Ella es tan prolija, ella busca el tenedor, agarra el pescado con tenedor. Muy, muy prolija. Te imagino en tu casa, en tu cocina, trabajando. Y debés ser tan impecable, Bianca. Me estoy imaginando en tu cocina y debe ser un laboratorio. No, sí, la verdad que sí. Pero un laboratorio porque tiene de todo. Tiene especias, tiene... ¡Qué bien! Sí, bueno, ahí ponemos las... Y a esto le voy a agregar algo muy bueno que todos me van a preguntar por qué. Tuve un amigo que probó y me dijo, ponele porque queda muy bueno. Y son naranjas, naranjas cortadas en cubito. Sí, le ponemos ahí para... Frescura, le va a aportar. Sí. Encima tiene una leve acidez el pescado por la marinada del limón. Y con el dulzor de la naranja le va a venir increíble. Y le deja súper fresco, le ponemos una hojita de menta. ¡Qué hermosura! ¿Estamos bien con tiempo? Estamos perfectos. Divino. Divino. Pero mirá lo que es eso. Y ahí, ¿me pasás la... ¿La palta? Sí, vamos a ver. Claro que sí. En un buen taco no puede faltar la... No puede faltar la palta. Oye, mi mamá me trajo de Entre Ríos unos... Unas paltas haz, unos abocados, las grandotas. Las que son enormes, enormes, enormes. Que con una palta comés cuatro días más o menos. Están de ricas. Y hay muchas variedades de paltas. Muchas. En mi casa, casi todo el año tenemos palta. ¡Qué bien! Porque tenés tantas variedades. Hay que tener paciencia nomás para que empiece a dar, pero... Sí. Pero realmente es muchas las variedades que hay. ¡Qué lindo! Ahí estamos, con color, con sabor, cocina fusión. ¡Qué rico! Y acá tenemos esto... Aplauso para Bianca, que es una genia. ¡Qué rico que cocinás, Bianca!